Música Primito, que cojones quieres que te cuente Andamos jodidos y con mierda hasta los dientes Tocará apretarlos, que no vean lo que sientes Merulo un 05 y no se quedan a pendiente Como lo dejes la confianza aparte Si viene una zorra fijo pa' que te lo jodes Esa relación prohibida como piezones en Renfe Llámame si estás caliente Un interiorazo que blanca tus tres palientes Las manos de pintura así con gotón en la frente Dos chotaos se reúnen en la fuente Porque nuestros valores valen más que tus quilates Yo canto pa'l que lo entiende Otro que si no vende no come Nos creéis la mierda de tres canciones Sabes que no es dormir por pinchazos en el cuore Esto no me lo quitan ni tus doctores Tengo la puerta abierta ya ni que toques La peña está to' ciega, otro suicidio en mi bloque Reza por lo tuyo, pienso quién será el siguiente ¿Quién coño será el siguiente? Reza por lo que tienes en el corazón Una vez te lo partieron y no creo que haya dos Ni Dios cuando estaba mal me preguntó Y me quedo maltratándome en las dos caras de la ilusión Quitaron las caretas, estamos quemando de néctar Aléjese si nuestro humo te molesta Vente con nosotros y te representa Unos litros, par de bases y montamos una fiesta Cuántas noches rapeando hasta las tantas De beber a falo o acabar picando fanta Una buena tuja que te parte la garganta La noche pa' cazar, no somos de peli y manta Toda la culpa, gastraguera la cono Se echan de mal los tacos Pobre yonki busca jaco Pero le come el mono como rata al saco Y veo mucho mierda que está sentado en palcos Hay chivatas en el bloque vigilando desde el cielo Por culpa de tu viento al pájaro la cambio al vuelo Hora de reposar cenicero Cada tiro que le pego en la negra de tus tequieros Cenamos en el chocoputa, no hay pagoico Fuera del garito estoy con Tres que daos y una gallega que hace que no pegue ojo Y uno que lo veo cada finde y cada finde está más loco Getting up, me levanto pa' mancha la city Tenemos arte en la mano como el duende de los Celti Desde crío sabemos que nada es gratis Tu puta de mierda, me falta poner tu culo en only Me lío por brazos y por eso sigo tranqui Me levanto a la mañana y pongo 90 en un ampli No piso la capi, no piso la capi Si no paga la pija me toca picar dos bicis Con tu mentira de Matrix, con mi hermano Racing No hago caso a tolis, tranqui que parte el piti Renta fumar gratis y te llega aroma kifi Se te pira la cabeza hermano, te has pasado de tranquis ¿Qué me cuentan? Niña tochinao Mi hermano está rayao, no sabe si está pinchao El tuyo sube historias de chico forrao Y los míos se rayan las redes, se las han borrao En el garito de mi barrio si que están quedaos Vamos sin entrada, me quedo tu reservao Me quedo tu reservao Me como el techo a bocado, puta estoy quedao Me quedo Puta vida mala, tres de doce Poco